Enero en la piel, trelincha un magual, un buen fallador, copiando al azar. Para esa tortuga manuelita silenciosa esta noche, para ese jacarandá que abre sus brazos como observando el cielo, ahí están las dos María Elena. Aquí señores está la fiesta, la alegría, la emoción. Y estamos precisamente saludando a la tierra de Martín Miguel de Güemes. Pero nos vamos bien al norte para ser testigos de aquel Chaco Salteño, de un personaje querido de los martes que se llama Oscar Chaqueño Palavecino, una verdadera esperanza del canto argentino que ya está por estas horas en Colonia Carolla. Querido amigo Oscar, el afecto y el saludo permanente. Desde este escenario mayor Martín Fierro. Y ahora, sangre de su sangre, mencionando al Chaco Salteño presencia de una gran mujer, una extraordinaria voz consagrada en los grandes festivales del país. La llamamos con el aplauso, Marcela Ceballos, en Jesús María y en Celeste y Blanco. Buenas noches, que son. De salta, sí, soy de salta Y vengo a cantarles con todo mi amor Soy baile, soy fiesta Soy luna bañada en canción Soy baile, soy fiesta Soy luna bañada en canción Me siento a la luz del alba Con una vaguala de algún trovador Soy parces, soy cerros La brisa norteña soy yo Soy parces, soy cerros La brisa norteña soy yo Les canto con la luz de mi alma Soy la urgen santa nación Y vengo a entregarles la fiesta que todos son Que suenen las cajas Y luna bañada en canción Saludita nomás Al agua Yo traigo la luz de mi gente Yo traigo la esperanza que el tiempo rompió Costumbres del albañada en canción Y corren mis penas Costumbres del norte, señor Les canto con la luz de mi alma Soy la urgen santa nación Soy luna bañada en canción Soy la urgen santa nación Eso es Buenas noches Fuerte el aplauso para allá Van, 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 van Eso Eso La carna santa nación Y si es en el río La luna es tu más solamente Besarme en aguas ajena Deshacerme la corriente Eso Vuelva, vuelva, vuelva Pero por dentro del alquiler Estar siempre bien fresquita Cumplita de chacarera Lamento de mi malina ¡Arriba! ¡Arriba buscando! Andando por las alturas Así es Con nubes del cielo Y como sombra a pasar Sin dejar raro en el suelo Y para ser más completa ¿Qué más se puede pedir? Tener un campo en un cielo Sembrando estrellas Y vivir A ver la palma Que suene ese bombo Eso, eso Solita Quisiera ser un quimil Su gozo y espinadura Así nadie me sacuda Buscando fruta madura ¡Va a ser! Yo quisiera que me tomen Con dos dedos solamente Y me toquen despacito Como bombilla caliente Última Última Y muchísimas gracias por todo ¡A ver cómo suena ese bombo! Ser una fruta jugo De peligro como tuna Empelarla con cuidado Y comer nada emocional Y para ser más completa ¿Qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo Sembrando estrellas Y vivir Muchísimas gracias Llegó la voz ¡Belleza! De este escenario Estirpe Salteña Para una jornada memorable Ahí saludando Desde este escenario Mayor Martín Fierro A esta salta La linda Con su belleza Con su paisaje Su encanto El de siempre Señores Desde este escenario Mayor Martín Fierro Nos vamos a toda la actividad Allí en el campo Por ahí Por supuesto Andará el amigo Milton Pavón Y toda la tropilla De Río Segundo Y ahora Estamos con nuestro Payador Nicolás Membriani Para ahí también Estamos con el señor Mario Escurdia En los relatos Muchas gracias Señor Ariel Gutiérrez Desde el norte argentino Tierra de abundante belleza Y tradiciones Con una historia Plagada de valientes Que dieron su vida Por la independencia Vienen hoy Vienen hoy a presentarse En el escenario mayor De doma y folclore En el marco De la 46 edición De este festival La delegación De la provincia De Salta Compuesta por Representantes De la agrupación Tradicionalista Gauchos De Güemes El cuerpo De baile El encuentro Y la escuadra De Amazonas Estirpe Salteña Ante este público De Jesús María Hace su entrada A la pista La delegación De la provincia De Salta Encabezando la misma Ingresa Un caballo negro En solitario Que simboliza La presencia De su máximo Héroe Higualcho Don Martín Miguel de Güemes Don Martín Usaba un negro Famoso por sus bríos Esta es la forma Que tienen los salteños De mantener vivo El espíritu del general Y de recordar Que la patria Se hizo a caballo Seguidamente Se unen En arbolando La bandera argentina Y la bandera de Salta Hombres y mujeres Que custodian Su memoria Todo vestido Con tradicional Traje de gaucho Y engalanados Con conchos salteños Y típicos guardamontes Don Martín Puna Pertrechos de boleadoras Pertrechos de boleadoras Guardamontes Que cobran Que cobran hoy Sus principios Sus principios Sus comisiones Su figura serena Triunfal Temeraria Y a veces Sobrenatural Es la que debe Perdurar en la memoria De todos los argentinos Que aman la libertad Don Martín Como lo llaman los salteños Es una figura central A recordar en los actos De la celebración Del bicentenario De nuestra querida patria argentina Esta delegación Trae de de Salta A Jesús María Su bagaje de tradiciones Y rinde homenaje A aquellos héroes Y bravías mujeres Que a lo largo De la historia De la independencia Olaboraron Con su formación Se retira El caballo negro Del general Güemes Hay que despedirlo Con un fuerte aplauso Que simbolice El abrazo De toda una Argentina Unida Y federal Con un fuerte aplauso De todo mal Se puso a pelear Entre verón Con su gente El cuerpo de bailes Del encuentro Representa con gracia Y don aire La zamba Saltita Lo acompañan Una pareja de jinetes Y al mismo ritmo Con sus cabalgaduras Siguen la figura De esta zamba cartera Por donde vaya Y en la zamba cartera Me llora el alma Y en la zamba cartera Saltita Me llora el alma Andando solo y lejos Tierra de Güemes Lágrimas de nostalgia Brotan a veces Lágrimas de nostalgia Saltita Brotan a la vera Pura nostalgia Tengo cuando me acuerdo De saltar Por eso Poca y vija Nunca me falta Soñando carnaval Saltita Saltita Se vuelve Mi alma Ahí se bailó Aloncrito Desde la cruz del cerro Ya se adivina Ya se adivina Que por tus calles Corre Canto y poesías Que por tus calles Corre Saltita Canto y poesía Digo tu nombre Suena Llora la zamba Como París Yendo Yendo De cachar De palla Como París Ese aplauso Que sofría Por esta zambita Pura nostalgia Tengo Cuando me acuerdo De salta Por eso Poca y vija Nunca me falta Soñando carnaval De saltita Se vuelve Mi alma Fuertes y aplausos Alambo Argentino Ahí está Sí señores Alambo Hace su entrada A la pista A la escuadra De Amazonas Estirpe Salteña Adelante Amazonas A la escuadra Adelante A la escuadra Unidas Yendo Uber Ahí está saliendo lindo Y le toca a esos muchachitos ¡Hostial de Tula! ¡Hostial de Tula! ¡Vamos a ver la tribuna! ¡Ahí me gustó! A este grupo de mujeres las une a un profundo amor por las tradiciones su pasión por el caballo peruano argentino de Pato y su decisión de hermanarse en este desafío audaz y entusiasta de difundir y transmitir los preciados valores de nuestra cultura nacional este grupo de mujeres se presentó por primera vez en este festival en el año 2005 y desde esa fecha hasta ahora nos acompañan engalanando con su presencia femenina la fiesta de Jesús María recorriendo distintos escenarios del país llevando el espíritu de tradición y montando en caballos peruanos de paso Estirpe Salteña quiere recordar en cada una de sus presentaciones a otras mujeres que recorriendo grandes distancias por montes y cerros al amparo de la oscuridad de la noche llevaban noticias de los movimientos de las tropas españolas al ejército del norte fueron las mismas que empuñando lanzas y boleadoras lucharon de igual a igual frente al godo invasor leales colaboradores de nuestro héroe gaucho Sol Martín Miguel de Güemes en la lucha por nuestra independencia es una falta de respeto lo que ellas hacen con nosotros no puede ser que estén tan buenas son todas lindas las mujeres esas boquitas pintaditas con sus besitos nos atrapan se roban nuestros corazones son todas lindas las mujeres y yo estoy aquí esperando por tu amor sin tus besos no soy nada dame vida por favor y yo estoy aquí esperando por vivir sos el aire que despide sin tu amor yo moriré no hay límites para quererlar para quererlar ustedes son el sexo fuerte si lo quieren lo consiguen ustedes son el sexo fuerte solo Dios sabe lo que piensa es un misterio lo que siente no nos cansamos de mirarla son todas lindas las mujeres ¡Suscríbete! 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 Fuertes y aplausos Y el país estará aplaudiendo A través de Canal 7 La Televisión Pública Y Canal 10 El Córdoba Cuando chacareras Comienzo a cantar No agradecer, no agradecer La chacarera del cancho señor Claro que sí, claro que sí Dentro de mi rancho colgaba un arcón Tengo un violín, tengo un violín Es de algarrobo, también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Cuando se muere la tarde Pintando los algalobos Cres en el aire el silencio Y canta tu violín Todos tus hijos Quichuitas guardan un bombo En el pecho Caconeando suavecito Y canta tu violín Fuerza compadre El carnavalito Danza de fiesta alegre y contagiosa Ya se bailaba entre los nativos Como fiesta de adoración Su música es sinónimo de alegría Y picardía Yo quisiera darme un hito A ella no le da la gana Yo quisiera darme un hito A ella no le da la gana Un hito, un besito No seas mal pensada Un hito, un besito No seas mal pensada El que quiera dos hermanas Es por sencilla razón El que quiera dos hermanas Es por sencilla razón Tiene como la manzana Repartido el corazón Tiene como la manzana Repartido el corazón Yo tengo el corazón Como la manzana Yo tengo el corazón Como la manzana Ese carnaval compadre Antámonate mi vida Dame, dame tu querer Antámonate mi vida Dame, dame tu querer Si no me das tu cariño Yo me moriré de amor No siento los aplausos ¿Qué está pasando? A ver Para estas niñas Y caballeros salteños La danza de las cintas Conjúgalo pagano con lo religioso Al son de las cintas Al son de las cintas Cintas de muchos colores Para adorar al niño Jesús Quien desde su humilde pesebre Bendice a todos Sin distinción De color Ni origen Quebradeño a mí me dicen Porque nací en la quebrada Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Porque soy como mis cerros Curtido por las heladas Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Halles de un yarabí Entre charangos se olvidarán Ecos de hondos en tie Bombos y sueños se alegrarán La 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 Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Un maraguacano Un maruacano Un maruacano A las paredes Pasado ¡Gracias! ¡Gracias! Regresan a sus pagos, estuvieron compartiendo su pasión, orgullosas de lucir paso peruano del caballo que es presente y tradición, gestor de independencia americana, acuñada con coraje y corazón, testimonio de la gesta guemesiana, Amazonas, vestir pesanteña, desplegando la bandera argentina. Y haciendo palpitar los corazones del entusiasta público de Jesús María, que en esta noche dan el marco necesario y reanellan el éxito de este festival. Se despide el cuerpo de baile al encuentro, la escuadra de Amazonas, estirpe salteña y gauchos de Güemes. ¡El aplauso grande! ¡Jesús María! ¡Así despide a estos hermanos salteños! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso a la bandera extendida de la patria! ¡Gracias! 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 ¡Ese es el aplauso y el premio! ¡El premio que te da Jesús María! ¡Ahí estamos entonces! ¡Esa bandera extendida! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias gauchos de Güemes! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡El país disfruta de este evento nacional! ¡Ahí está entonces! ¡De norte a este de sur a oeste! ¡Con la señal pública y Canal 10 de Córdoba! ¡Gracias a Claudio Aro! ¡A la miro coordinador en Canal 7! ¡Ahí está entonces! ¡Señoras y señores! ¡El aplauso! ¡El aplauso! Y usted, señor director, nos vamos a ir a un corte y sigue el festival aquí en Jesús María.